9 de la mañana, 35 minutos, ya le decíamos que Daniel Andrade y Carlos Contreras serán formalizados hoy, todo esto en el marco de la investigación del denominado caso convenios. Y vamos a conocer los últimos detalles tomando contacto con Estefanía Bustamante, desde Antofagasta, nuestra enviada especial. ¿Cómo estás, Estefi? Hola, Freycia, muy buenos días desde Antofagasta y con alta expectación por parte de los medios de comunicación que llegaron temprano hasta acá, al tribunal de Antofagasta, donde precisamente a eso de las pasadas 8 de la mañana llegaron Daniel Andrade y Carlos Contreras. Lo hicieron en vehículos separados, venían desde el cuartel de la policía de investigaciones, salieron 10 para las 8 de la mañana desde el cuartel para dirigirse entonces acá al juzgado de garantía de la región de Antofagasta. A las 12 del día se va a realizar el control de detención y posteriormente la formalización. Se va a hacer en la sala 12 que está acá al interior del tribunal y también, de hecho, parte de lo que se ha organizado esto ante la expectación también de la prensa, Seba, Freycia, digo, es que se ha organizado también distintos puntos como, por ejemplo, cuántas personas van a poder estar en la sala donde se va a realizar esta audiencia al mediodía, considerando que hay alta expectación de los medios de comunicación, hay distintos gráficos también que quieren captar ese momento y también nos decían desde el interior del juzgado que hay varios intervinientes, por lo tanto la duración de esta audiencia no se tiene calculada, incluso se hablaba de que el día de hoy era difícil que pudiese culminar y esperando entonces que una jornada sea larga también se está organizando cómo va a ser también el acceso de la prensa, de hecho, ya se ha repartido incluso, Freycia, un sistema de números, de hecho, nosotros tenemos también un número para poder ingresar como medio de comunicación a esta audiencia que, como les decía, hay alta expectativa de lo que pueda pasar durante esta jornada, de hecho, ya los abogados de cada una de las partes viajaron hasta la región de Antofagasta, algunos llegaron durante esta mañana, otros lo hicieron el día de ayer, apenas se conoció entonces esta detención que ocurrió en la región metropolitana, recordemos que ahí lo que ocurre finalmente es que se detiene a Daniel Andrade en la casa de su madre, en la comuna de la Florida y tan solo minutos después se detiene al ex-eremia de vivienda Carlos Contreras que llamó la atención, por cierto, porque estaba en la región metropolitana pese a que él reside acá, en la región de Antofagasta, como exautoridad también él mantenía su domicilio acá y había viajado a Santiago para precisamente reunirse con su equipo comunicacional pensando en preparar su declaración el próximo martes, el martes 19 de diciembre él iba a entregar declaraciones ante la fiscalía de Antofagasta pero él había viajado a Santiago, al menos esa es la versión que manejan desde su equipo había viajado hasta la capital para preparar esta declaración que finalmente se ve interrumpido este viaje porque él apenas se baja del avión ahí en el espacio de vuelos nacionales es cuando a Carlos Contreras se lo detiene y se entrega también detalles por parte de la fiscalía de cómo fue esta prevención a Alex Eremi de vivienda que tanto él como Daniel Andrade fueron trasladados hasta el cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones el día de ayer en la región metropolitana y luego durante horas de la noche en un avión de la Policía de Investigaciones fueron trasladados hasta acá, hasta el cuartel de la PDI en la región de Antofagasta donde les decíamos durante esta mañana fueron trasladados entonces hasta acá al tribunal de Antofagasta donde se va a realizar esta audiencia al mediodía ¿Qué les podemos contar respecto a novedades? porque recordemos que esta causa, la decisión que tomó el fiscal Cristian Aguilar fue dividir las investigaciones en ocho investigaciones distintas para poder precisamente agilizar las diligencias algo que vimos el día de ayer con las detenciones de, podríamos decirlo los protagonistas del caso Democracia Viva y lo que ocurre ahí finalmente es que al dividir estas causas una de ellas entonces es la que apura estas detenciones y también lo que pasa es que se levanta el secreto de esta causa particularmente y de hecho acá acaba de llegar el abogado, uno de los abogados creyentes Pablo Tolosa, abogado de la UDI de hecho, que presenta una querella le está mostrando ahí también parte de los whatsapp que se han conocido entre Edson Detoni, quien fue abogado de Revolución Democrática y que tuvo estos mensajes con Daniel Andrade, el representante de Democracia Viva recordemos que cuando se levanta el secreto, que era lo que recién estábamos conversando es que se levanta ahí también para tantos antecedentes vamos a escuchar aquí al abogado Aguilar abrió la carpeta, le quitó el secreto de esta información ha sido una cantidad de información, una voragem de información y es evidente que acá, tal como si estuvimos desde un inicio acá hubo una arquitectura, que acá se había más personas de las que eventualmente aparecieran en un principio y obviamente estamos esperando la formalización porque creo que esto no va a ser la única formalización en esta causa estimamos que también, de acuerdo a los antecedentes acá hay una lista jurídica, pero también hay una lista política acá al parecer se mintió respecto específicamente de cuando se tomó conocimiento de este hecho al parecer esto fue bastante antes que el medio Timeline lo diera a conocer y de forma tal que efectivamente acá hay una lista política respecto a ciertas personas que no han tenido su responsabilidad política a mí me corresponde lo que es netamente el tema jurídico y en ese sentido venimos a la formalización me gustaría profundizar un poco en uno de los puntos que manda también dentro de esta carpeta investigativa el fiscal Aguilar donde habla sobre el tema de la omisión de parte de algunas autoridades en el punto 3 se habla específicamente de ver qué va a pasar también con el rol del presidente Gabriel Boric yo no sé si usted ha tenido conocimiento respecto a esto porque acá dice se realicen las actuaciones conducentes a determinar en base a las declaraciones en los medios de comunicación en la fecha que se enteraron tanto el presidente Boric que esta vez se menciona en esta investigación y también sumando a lo que ya habíamos conocido por parte del ministro de Vivienda Carlos Montes y también Miguel Crispi nosotros al principio de este inicio de la causa de este llamado caso convenio presentamos una querella respecto de democracia de vida fuimos los primeros que presentamos una querella respecto de esto pero después hemos ido ampliando y en un momento presentamos una ampliación de la querella respecto específicamente porque estimamos que acá hubo por parte de funcionarios públicos la comisión de un delito al no haber denunciado oportunamente los hechos respecto a esa situación obviamente la carpeta investigativa el fiscal Aguilar quien además y es bueno señalarlo es una investigación rápida y acuciosa ha abierto ahora en distintos RUC uno de ellos específicamente lo que nosotros planteamos en el sentido de conocer quiénes fueron las personas específicamente los funcionarios públicos que conocieron de los antecedentes y que no dieron y no cumplieron por ende su obligación de denunciar este hecho Abogado, le quería preguntar también respecto a lo que se ha planteado también por el abogado creyente el abogado Carlos Contreras, digo dice que la medida fue desproporcionada a esta detención ¿qué le parece eso? y también ¿cuáles son las medidas cautelares que se están pidiendo también desde su parte? A ver, en primer lugar yo creo que no fue una medida estoy absolutamente de desacuerdo con lo que señalaba por el abogado de Carlos Contreras yo creo que ya era, ameritaba una acción tanto Carlos Contreras como Daniel Andrade estaban absolutamente, podrían haberse ido de cualquier momento del país y respecto a la medida cautelar nosotros estimamos que aquí procede no solo porque estamos hablando de delitos cuya pena se establece sobre cinco años y un día es decir, de ser condenados estas personas tienen que cumplir condena efectiva sino que además acá hay un tema que es político desde el punto de vista de la ciudadanía acá se defraudó a la ciudadanía a la larga y creo que no puede quedar y no se puede establecer una medida distinta que la medida de prisión preventiva que es lo que esta parte va a solicitar en el momento oportuno procesar que llegue Ahí escuchábamos entonces al abogado Pablo Tolosa quien es uno de los abogados querellantes se sigue dando declaraciones ahí pero él decía que la medida que se tiene que decretar para ambos imputados es la prisión preventiva algo que también había mencionado en las últimas horas dice también que está en desacuerdo con lo que planteaba la defensa del ex-Seremi de Vivienda Carlos Contreras respecto a que se trataba de una medida desproporcionada esta detención que se ejecuta por parte de la Policía de Investigaciones en la región metropolitana ambos imputados les decíamos están acá en el tribunal de Antofagasta fueron trasladados desde el cuartel de la Policía de Investigaciones tenemos ese momento así que pasemos a revisar parte de la llegada de uno de los imputados ¿Tú referencias a Catalina Pérez por parte de Democracia Viva? Carlos, ¿cómo te sientes en este momento? Tranquilo ¿Tranquilo? ¿Mantienes tu postura? Así es ¿Y seguiré diciendo la verdad? Está tranquilo, dice seguiré diciendo la verdad es lo que menciona el ex-Seremi de Vivienda Carlos Contreras nosotros nos vamos a mantener acá, Frecia en una audiencia les decía que no está determinado que pueda terminar durante esta jornada se prevé que hayan varias intervenciones en la sala 2 entonces del juzgado de garantía de Antofagasta y donde también los abogados están en conocimiento también de la carpeta investigativa de esta causa que se había permanecido secreta ya tienen acceso a esta carpeta y a los antecedentes por lo tanto ahí también vamos a ver avances en la investigación porque conociendo también los antecedentes por parte de los abogados creyentes es la razón finalmente por las cuales pueden pedir mayores diligencias en esta causa así que aquí cualquier cosa estamos en contacto Perfecto Este futuro nos va contando ahí porque es harto movimiento me imagino previo a la audiencia por cierto lo que va a ocurrir después cuánto tiempo va a durar etcétera son varios los antecedentes que tú nos vas contando desde el norte del país nos vemos